El Reino Unido ha sido acusado de ayudar a Moscú a pagar su guerra, en Ucrania importando cantidades sin precedentes de petróleo refinado de países que procesan combustibles, fósiles rusos en el mercado internacional. Según el sitio web de noticias medioambientales de Smog, las importaciones del Reino Unido de petróleo refinado procedente de India, China y Turquía ascendieron a 2.200 millones de libras esterlinas en 2023, lo que supone un aumento con respecto al total de 434,2 millones de libras, esterlinas del año anterior. Rusia exporta petróleo crudo a estos países. Una investigadora principal de Global Witness llamada Lela Stanley hizo la siguiente declaración. Millones de barriles de combustible elaborado a partir de petróleo ruso continúan llegando al Reino Unido. No se dejen engañar, hasta que el gobierno cierre este vacío legal. El Reino Unido está brindando asistencia financiera a Rusia para pagar su guerra contra Ucrania. Llega en un momento en que el vicepresidente Joe Biden de Estados Unidos ha declarado que firmará inmediatamente el proyecto de ley y que Estados Unidos comenzará a enviar armas a Kiev esta semana. Según dijo, promulgaré este proyecto de ley y me dirigiré al pueblo estadounidense tan pronto como llegue a mi escritorio. Mañana para que podamos comenzar a enviar armas y equipos a Ucrania esta semana. Se espera que este proyecto de ley se convierta en ley mañana. En el proyecto de ley se incluía un total de 49.000 millones de libras esterlinas en asistencia militar para Ucrania. Según el Pentágono, esta asistencia puede comenzar a entregarse a la nación devastada por la guerra en cuestión de días. Existe una alta probabilidad de que el vicepresidente Joe Biden firme la legislación el miércoles. El Senado de Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayuda de 76.000 millones de libras. El miércoles, el Senado de Estados Unidos dio su visto bueno a un paquete de ayuda exterior por valor de 76.000 millones de libras que incluía ayuda militar a Taiwán, Israel y Ucrania. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, DODE, ha declarado que la asistencia militar a Ucrania, que cuesta 49.000 millones de libras esterlinas, puede comenzar a entregarse a la nación devastada por la guerra en unos pocos días. Existe una alta probabilidad de que el vicepresidente Joe Biden firme la legislación el miércoles. Durante este tiempo, el Reino Unido también se comprometió a proporcionar a Ucrania nuevos suministros militares por valor de 500 millones de libras esterlinas. Estos suministros incluyen misiles de largo alcance y 4 millones de municiones. Un ataque cerca de Mariupol provocó la muerte de 7 oficiales rusos. Un funcionario de Ucrania afirmó que un ataque con misiles ocurrido cerca de la ciudad ocupada de Mariupol provocó la muerte de al menos 7 oficiales rusos. Al menos 6 misiles alcanzaron un campamento que estaba siendo utilizado por el ejército ruso en Babak-Tarama, que se encuentra en la región oriental de Donetsk en Ucrania, según Petro Andriushchenko, asistente del alcalde ucraniano, que actualmente vive exiliado en Mariupol. Al menos 7 personas perdieron la vida como consecuencia del ataque y más de 10 personas resultaron heridas. El Reino Unido y Alemania están fortaleciendo sus vínculos en materia de defensa. Tanto el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, como el canciller de Alemania, Olaf Scholz, alcanzaron este miércoles un acuerdo para reforzar su cooperación en materia de defensa. Ambos líderes enfatizaron la importancia de que Europa se una para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia, durante el tiempo que sea necesario. Un día después de anunciar que aumentaría el gasto en defensa al 2,5% del PIB anual, para el año 2030, el líder del Reino Unido elogió los vínculos más estrechos que se han establecido con Alemania. Afirmó que era un desafío para otros países europeos idear planes similares. Según el gobierno británico, las dos personas hicieron pública su intención de colaborar en proyectos energéticos, incluida la inversión energética alemana, y de desarrollar sistemas de artillería con ruedas de 155 milímetros con obús controlados a distancia. RCH-155. Además, anunciaron su intención de desarrollar el RCH-155. Tras la aprobación de ayuda militar adicional por parte de Estados Unidos, el líder alemán ha declarado que Europa debe seguir aumentando su ayuda a Ucrania. Como informó Associated Press AP, el canciller alemano Olaf Scholz afirmó el miércoles que Europa debe seguir aumentando su ayuda a Ucrania incluso. Después de la aprobación de un importante paquete de ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, dejó muy claro que no va a cambiar su postura sobre el envío de misiles crucero de largo alcance Taurus a Kiev. Scholz hizo estas declaraciones tras su reunión con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, en Berlín. Mientras Ucrania se defiende de la invasión a gran escala de Rusia, los dos países son los mayores proveedores de asistencia militar a Ucrania en Europa. Ambos países se han comprometido a continuar brindando esta asistencia durante el tiempo que sea necesario. Una señal alentadora y necesaria. Así caracterizó Scholz los avances logrados en un paquete de ayuda militar a Estados Unidos que había sido aplazado durante varios meses. Según sus palabras. Pero también quiero dejar muy claro que la decisión tomada por los Estados Unidos no nos exime aquí en Europa de la responsabilidad de ampliar aún más nuestro apoyo a Ucrania para que el país pueda defenderse contra el agresor. Según el informe publicado por Associated Press, Scholz, cuya nación se comprometió recientemente a proporcionar a Ucrania una tercera batería de misiles Patriot, hizo otro llamamiento a otras naciones europeas que poseen el sistema para que investiguen si tienen o no repuestos. Disponible. Según Associated Press, cuando se le preguntó a Scholz si revocaría su frecuentemente criticada negativa a enviar misiles Taurus, proporcionó una lista detallada del equipo militar que Alemania ha proporcionado. También afirmó, en lo que respecta al sistema de armas que usted menciona, mi decisión no cambiará. Scholz ha argumentado que la única manera de que los misiles Taurus se utilicen de manera responsable es con la participación de soldados alemanes, independientemente de si están ubicados dentro o fuera de Ucrania. Ha afirmado que se trata de una línea que no desea cruzar. Tras su anuncio del martes de que proporcionaría a Ucrania asistencia militar adicional. Tsunak elogió los esfuerzos de Alemania en particular en el área de defensa aérea y afirmó que, cada país tiene cosas diferentes que puede aportar. En los últimos días, las fuerzas ucranianas se han enfrentado a una grave escasez de proyectiles y sistemas de defensa aérea, lo que ha permitido a las fuerzas rusas avanzar en determinadas regiones del este de Ucrania. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ha abogado por una mayor asistencia de la comunidad internacional, afirmando que su nación será derrotada en el conflicto si no la recibe. Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, hizo la declaración durante su visita a Berlín para fortalecer los lazos de defensa y seguridad entre los dos aliados. Afirmó que el Reino Unido y Alemania brindarán apoyo inquebrantable a Ucrania, durante el tiempo que sea necesario. Tras la declaración del canciller alemano Olaf Scholz de que su decisión de no entregar misiles de crucero Taurus-A, Kiev no cambiará, afirmó Sunak que cada país tiene diferentes cosas que puede aportar. El miércoles, el canciller alemano Olaf Scholz afirmó que Europa debe seguir aumentando su ayuda a Ucrania incluso después de la aprobación de un importante paquete de ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, dejó muy claro que no va a cambiar su posición sobre el envío de misiles crucero de largo alcance Taurus a Kiev, desde el principio, según sus palabras. Pero también quiero dejar muy claro que la decisión tomada por los Estados Unidos no nos exime aquí en Europa de la responsabilidad de ampliar aún más nuestro apoyo a Ucrania para que el país pueda defenderse contra el agresor. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a acelerar la entrega de armas a Ucrania. La clave ahora es la velocidad, escribió Zelensky en una publicación que hizo en la plataforma de redes sociales de X. Con qué rapidez podemos poner en práctica acuerdos con nuestros socios sobre el suministro de armas para nuestros guerreros. La rapidez con la que se pueden eliminar todos los planes rusos para evitar sanciones. La rapidez con la que se encuentran soluciones políticas para proteger vidas de la perpetración del terrorismo ruso. El martes, el Senado de los Estados Unidos aprobó una votación contundente para aprobar 95.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán. Después de esta votación, una supermayoría de senadores de ambos partidos se reunieron para enviar el paquete, estancado durante mucho tiempo, al escritorio de Joe Biden para su posible firma. Durante un discurso en el pleno el martes por la tarde, el líder demócrata del Senado, Shuk Shumer, declaró, hoy el Senado envía un mensaje unificado al mundo entero. Estados Unidos siempre defenderá la democracia en su momento de necesidad. Shumer habló en nombre de los demócratas del Senado. Estamos demostrando a Putin que apostar contra los Estados Unidos de América es siempre un error crítico. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania expresó elogio exultantemente a los políticos de Estados. Unidos por su aprobación de un paquete de ayuda militar largamente esperado para Ucrania, valorado en 61 mil millones de dólares. Sin embargo, advirtió que la llegada de nuevos suministros no cambiaría inmediatamente la situación en el campo de batalla. Cuando se le preguntó su reacción a la votación final realizada por el Senado de Estados Unidos el martes, Dmitro Kuleva respondió con aleluya. Era solo una cuestión de logística llevar los suministros al frente, añadió, y tenía la esperanza de que la Casa Blanca presentaría un nuevo paquete de armas en unos días, tal vez en unas horas. Mencionó que tenía esperanzas de que la Casa Blanca presentara el nuevo paquete. Según Zelensky, está agradecido al Senado de Estados Unidos por aprobar hoy una ayuda vital a Ucrania. Esto se produce después de que se aprobara un proyecto de ley en Estados Unidos que asigna 60 mil 840 millones de dólares para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Zelensky expresó su gratitud a Sumer y Mitch MC Connell, el líder republicano del Senado, por su fuerte liderazgo en el avance de esta legislación bipartidista, en una publicación que hizo en la plataforma de redes sociales de X. Además de eso, expresó su agradecimiento a todos los senadores estadounidenses de ambos partidos que votaron a favor. El miércoles, el Kremlin anunció que Rusia ampliaría aún más su zona de amortiguamiento dentro de Ucrania si Ucrania recibiera misiles ATKAM de mayor alcance de Estados Unidos. Estos misiles permitirían a Ucrania atacar más profundamente dentro de Rusia. Dos funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters el martes que Estados Unidos está en el proceso de elaborar un paquete de asistencia militar para Ucrania por un valor de 1.000 millones de dólares. Este será el primer paquete procedente del proyecto de ley de ayuda exterior de 95.000 millones de dólares que aún no se ha firmado.